Por aquí en Cardedeo y bueno, tampoco tenemos que pensar salir a Barcelona. Porque tal como está la cosa, como está el ambiente, tampoco interesa mucho. Porque, a ver, yo sí tengo que dar votos, pero no soy ni de un partido ni del otro. O sea, me da lo mismo el que gobierne como el que no. Mientras yo pueda tener un puesto de trabajo y llegar a dar dinero a mi casa, me da lo mismo el que esté gobernando. Mi nana ya voy a la feria de la antigüedad, después voy a Barcelona a ver una familia, pero no sé si participaré o no. A casa. Tinc una iaia de 93 anys i no la puc deixar gaire a la estona sola. Si no, pues també a casa. No tinc gaire ninguna pilar, tampoco. A casa. Per què? Perquè la dona està a Mèxic. I ja et dic, a casa. No faré res. Descansar. Un pilar es un día no maná, como siempre, ese de celebrar, el pozo. Es para pedir la tradición, como para que no se pierde. Sí, y es lo importante, que se ponga una mica humá la gente, que hoy en día no hay poca humanidad. Pues normal, no es día de fiesta ni nada, pues nada. ¿Por qué? Hombre, pues porque no es día de fiesta, ¿no? Hombre, iré a dar, a lo mejor voy al baile por la tarde, mañana, ahora vamos a dar una vuelta y ya está. Soy anti-manifestaciones. Yo cumplo con votos y todo, pero no voy a manifestaciones ninguna. No ho celebrarem de cap de les maneres, em sembla molt terrible que encara estiguem celebrant això, no? Nosaltres, bé, en tot cas, donem suport al que és la consulta, tenim ganes de votar el proper 9 de novembre i tenim ganes d'una independència de Catalunya, per tant, la hispanitat, la veritat és que ens queda una mica gran. Nosaltres, com som un dia normal, no fem res especial. ¿Por qué? ¿Por qué no? Simplemente no fem res. Sí, no tenim costum de fer res especial aquel día. No, m'ho he celebrat, no, bueno. Aquí no es celebra, ¿no? Aquí no es celebra, normalment això, ¿no? Pues porque no nos sentimos identificados con aquel día, ¿no? Nunca lo he celebrado, no tengo razón ni para celebrarlo ni para no celebrarlo, no es una fiesta. Yo solo celebro lo familiar. Como si no estigués al día, porque soy catalana. Ni tengo nada de militar ni participo en nada de ellos, vaya.